¿Qué diferencia hay entre vivir de la historia y vivir en la historia? Ese es el dilema en el que se debate la noble y leal Villa del Socorro, que hoy tiene un norte económico, pero un camino muy confuso. La vida colgada del cielo Pocos municipios en el país han sido testigos de tantas cosas como el Socorro. Aquí empezó la Revolución de los Comuneros. Se instaló el primer convento capuchino de América. Tuvo su propio grito de independencia. Fue capital de Colombia por un día. Por aquí pasó Galán y fue fusilada Antonia Santos. Nació uno de los grandes compositores de música colombiana, el maestro José A. Morales. Además, aquí se fundó la cervecería alemana, hoy Bavaria, e incluso las primeras cabezas de ganado cebú del oriente colombiano estuvieron en esta región. Pese a tanta riqueza histórica, el Socorro de hoy no vive del turismo. Hablando a nivel regional, la economía más fuerte del sector agropecuario, hablamos de la ganadería, el sector cafetero y el sector panelero. Son los renglones más fuertes y los que pronto, constantemente, está mostrando a la provincia en este aspecto. En el nivel, a nivel del Socorro, según los registros que están en Cámara de Comercio, hablamos de un 92% que hacen parte del sector comercial. Y en su mínima porción están, ahorita se está implementando el sector de la construcción, el sector turístico, el sector artesanal. Hoy, toda la región parece pasar por momentos difíciles, incluyendo el agro, su principal fuente de ingresos. Indudablemente, nos quedamos ahí estancados y prácticamente todo el ganado de aquí se iba hacia el llano y la zona esmeraldífera de Boyacá. Pero cuando llegó el bono económico al llano, del petróleo, lógicamente los ganaderos de alá, pues, progresaron. Y ya, indudablemente, en este momento no está saliendo ganado para el llano, porque alá la producción, la calidad, la genética es mucho mejor a la nuestra. Pese a todas estas dificultades, el Socorro de hoy parece haber encontrado por fin su destino, el turismo histórico y cultural. Aunque suena extraño, porque con todas sus riquezas, pareciera absurdo que no fuese así. Bueno, el desarrollo turístico del Socorro ha sido lento, pero definitivamente es mejor los pasos lentos, pero seguros. Nosotros teníamos que preparar la casa, el Socorro no estaba preparado para recibir turismo, porque la visión siempre había sido muy local. Ahora tenemos que pensar en marca región. El respeto por su patrimonio arquitectónico, una de sus principales riquezas, supone un reto para el desarrollo de un renglón que viene creciendo desde hace menos de una década, la construcción. Eso a nivel del Ministerio, del Ministerio de Patrimonio, ellos conservan, se quiere que se conserve esa parte. Entonces, es un reto grande para la parte privada, porque se están generando muchas casas antiguas que se quieren comprar y hacer edificios, o hacer construcciones en altura. Pero la parte pública, pues obviamente tiene que jugarse, si deja, si no permite, qué permisos puede dar, para que se conserven, por ejemplo, las fachadas, si se puede hacer algo interiormente. Pero es un reto grande, es un reto bastante grande. Pero también, otros sectores parecen alistarse para lo que devendrá en el futuro de la mano del turismo. No solamente el turista viene buscando lo típico, sino, curiosamente, el turista pide mucho la comida vegetariana. Hay gente que viene y quiere comida vegetariana. Desafortunadamente, pues, no se ofrece un buen menú de comida vegetariana, pero yo creo que sí estamos en condiciones de poder ofrecer diferentes tipos de comida vegetariana. Ponerse de acuerdo entre los entes oficiales y privados no es tarea fácil, pero de ello depende poner de nuevo en el mapa a El Socorro, para que empiece a vivir de su historia, porque sin duda, esta bella población tiene mucho más para mostrar que casas pequeñitas y calles tranquilas, como la inmortalizó José A. Morales. ¡Gracias!